buenos días tardes o noches a la hora que estén viendo este vídeo les mando un saludazo bueno aquí les enseño un John Deere 2755 es la versión sin turbo el normal tiene como 76 caballos me parece miren es bomba inyección rotativa un tractor muy bueno la verdad bien un tractorcito pues este tractor no tiene techo pero pues algunos salieron así miren aquí tiene los contrapesos tiene una fertilizadora mira tiene una válvula hidráulica sencilla y por los brazos levanta hidráulico cuánto podrán una tonelada 500 más o menos un tractor muy fuerte la verdad y pues vamos a subirnos aquí arribita ha dicho estos tienen el tanque dice la delante mira y aquí tiene el escape y hay el recolector de polvo bueno vamos a subirnos un tractor muy muy fuerte ahora sí ya estamos arriba que se siente estar arriba de nuestros muy chido la verdad lo que viene siendo este tractor que tiene parking aquí lo que viene siendo alta baja y aquí digo aquí es baja alta parking y reversa y aquí es primera quinta tercera sexta cuarta octava y aquí pues no me acuerdo muy bien ahí para lo que viene siendo porque está borroso y aquí tiene las palancas miren aquí pues una gallina pues al nicho del baño tiene cinco mil horas aquí tiene el relojito aquí el acelerador los frenos que son divididos no sé si este es el acelerador de pie de las válvulas hidráulicas levanta hidráulico no tiene control de profundidad aquí tiene también las notas miren un tractor muy fuerte como les digo y aquí el flojo muy miren aquí tiene hasta un escuelo citó que les parece ustedes este tractor citó tractor muy fuerte tiene hasta buenas llantos bueno se está ponchada pero por la de atrás todavía tienen gajos y aquí pues tiene una nota de que tengas cuidado cuando vayas a piquetir al tractor tiene siendo que no alejar el suicio o algo así pero tengas que picar de la marcha y tiene el filtro aceite alternador los filtros gemelos pero rotativo este tractor ustedes que les parece este tractor muy bonito un saludazo